¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No digas nada! A ver, que nos vea caliente o frío, ¿no? ¡Está hirviendo! ¡Irviendo! ¡Que lo encuentre, que lo encuentre, que lo encuentre! ¡Estás caliente aquí, está caliente, por aquí, por esta zona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo vi! ¡No lo vi! ¡Dónde está rebato, dónde está rebato! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo vi! ¡No lo vi, ya lo vi! ¡No lo vi! ¡Ya te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Por darnos hospedaje! ¡Y aquí está el este! ¡Ouy, moll! ¿Lo podremos usar? ¡Ouy, el militar! ¡Ouy, el militar! ¡Ouy, el militar! ¡Ouy, el militar! Ok, ya me aburrí de jugar en las vías Ya, pues es que aburrido Oigan, y si nos tomamos unas fotos en las vías No, no, no Y si mejor vamos a buscar el tren Pues si quieren No me parece una idea buena Pero bueno, nos puede pasar un accidente Pero podemos ir Pero estamos jugando en las vías Es como que tu cerebro falla en algunas cosas, ¿no? No, no Es por seguro Sí Es muy seguro Es muy seguro Es muy seguro Bueno, entonces, pues ¿qué hacemos? Deja el balón en la casa Ahí se queda el balón Ve, ve, ve como boca No, yo lo voy a dejar porque luego se nos pierden, amigos Ya lo dejé ¿Qué? Ok Pues, no sé Yo digo que Vamos a jugar fútbol ahora, ¿no? Pero no tenemos balón No te... Pues no, obviamente Hay que usar la magia como balón Sí, no Al cabo como que se queda tieso ¡No! Oigan, es que... Y si mejor amarramos a Spierre a las vías ¡Ah! Sí, vamos a amarrarnos Sí, sí Sí, Spierre A ver, a ver, Spierre Te vamos a amarrar A ver, a ver Ya, agárralo, agárralo, agárralo ¡Suélenme! ¡Suélenme! ¡Una la mía! De ver, a ver ¡Suélenme! ¡Suélenme! No! No Lo siento, Spierre Voy a hacer un sacrificio para que me... ¡No, gente, mis papás! ¡Ya que te amarré, no! ¡A ver, tú también, Maya! ¡Te voy a amarrar! ¡Ya te agarré! ¡A ver! ¡Ay! ¡No, ya! ¡No, Spierre! ¡Maldición! ¿Por qué te amarré? ¡Soy un tonto! ¡Ya lo sé! Bueno, yo los voy a amarrar. A ver, ahí se quedan los dos. ¡A ver! ¡No, Maya! ¿Qué pasó, Spierre? ¡Trato de desamarrarte! ¡A ver, igual! ¡No, pero si estoy aquí! ¡Sí, me voy a pegar, eh! ¡Pib! ¡Lo voy a amarrar los palazos! ¡Ay! ¡Vas a ver con mamá! ¡Te voy a encontrar ahorita! ¡Que me amarré! ¡Pib! 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 ¿Por qué? ¡Pib! ¡Por qué estoy marcándole por el celular, ministro! ¡Ay, no me pego! Bueno, ya los voy a desamarrar. ¡Perdone! ¡Vas a ver! ¡A ver, desamarrar! ¡A ver! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Oye, Maya! ¡Pib! 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 ¡Ay, te voy a borrarlo! ¡Qué! ¡No! ¡Pero por qué! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero acostado! ¡Pero ahorita va a llegar el tren y te va a quitar! ¡No! ¡Pero pasa en mano! ¡Yo soy su amigo! ¡¿Qué? ¡Pero tú no se va a dar el primero! ¡Oye! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Me canto! ¡Me canto! ¡Me canto! ¡Oh, me canto!